El general Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, se reunió en Cuba con el dictador Raúl Castro en la segunda visita en un año de quien es considerado la mano derecha de Putin. Rolando Nápoles tiene las reacciones. Adelante, Rolando. Hola, sí, muchas gracias. Y recordemos que esta visita se da justo días después de que en la propia televisión rusa se presentara una segunda parte de un video propagandístico de un entrenamiento de las tropas especiales, las llamadas avispas negras del régimen cubano. El dictador Vladimir Putin envía por segunda vez a Cuba en apenas un año, a su mano derecha, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, general de ejército, Nikolai Patrushev, quien se reunió por separado con su viejo amigo, el dictador Raúl Castro, con su designado Bernante, Miguel Díaz Canel, y en ambos encuentros con la élite del Ministerio del Interior en la isla, encabezada por su ministro, el general de división Lázaro Alberto Álvarez Casas. La razón de su nuevo viaje, discutir la cooperación rusa-cubana en el campo de la seguridad, mientras La Habana cumple fielmente su rol de punta de lanza de la campaña de propaganda y desinformación del Kremlin en el hemisferio occidental sobre su invasión a Ucrania. Hay un diálogo muy intenso entre Rusia y Cuba en diferentes ámbitos. No se trata solamente de la defensa, de la seguridad, del mantenimiento del orden público, de la justicia o de los servicios especiales, sino también de la economía. El estrecho aliado de Putin ya visitó Cuba en marzo de 2023, cuando igual se reunió con Castro y Díaz Canel. En este segundo viaje en el último año, Patrushev le dijo al dictador cubano que Moscú continuaba comprometido, con lo que llamó el espíritu de asociación estratégica entre ambas naciones. Su visita ocurre solo una semana después de que pasara por La Habana el titular de exteriores ruso, Sergey Lavrov, su noveno viaje a Cuba, desde su designación como canciller en el año 2004. Patrushev es uno de los individuos de mayor cercanía y mayor seguridad de Vladimir Putin. Es el secretario de seguridad interna de Rusia. Este individuo solamente se mueve fuera del país para cuestiones extremadamente importantes. En la visita anterior fue precisamente el indicio que nos reveló de que había algo militar con respecto a Cuba y Rusia. Y las evidencias y el tiempo nos dio la razón. Efectivamente, estaban ya planeando la salida de la brigada Wagner y la entrada de los mercenarios cubanos a la guerra contra Ucrania. La nueva visita a Cuba del poderoso secretario del Consejo de Seguridad de Rusia se da pocos días después de que en la televisora rusa Svesta, el periodista Alexei Egorov, gran defensor de Putin, publicó un segundo reportaje propagandístico de un entrenamiento a las tropas especiales del régimen cubano, que intenta dar la imagen de la supuesta potencia de las conocidas avispas negras, a quienes este reportero ruso llama, según él, los cuerpos militares mejor preparados del mundo. Si esto era el grupo de las avispas negras, estaban enseñando la parte básica de su entrenamiento, no la parte especializada. Si es un grupo de infiltración, eso son otras tácticas, otras cosas que se hacen. Aludiendo en un momento hasta submarinos y cosas. Bueno, una cosa que en realidad era irrelevante, porque la realidad es que todo cubano que se alista al ejército ruso en este momento va a estar en el frente de batalla. Este nuevo viaje del general Patruchev a Cuba ocurre mientras siguen confirmándose la participación de mercenarios cubanos en la invasión rusa a Ucrania. Un reciente video en Telegram de un perfil que regularmente publica imágenes sobre las acciones del ejército ucraniano contra las tropas rusas muestra un ataque con drones contra el ejército de Putin en la zona de Gersón, en el cual, según versiones sin confirmación oficial, habrían muerto al menos 17 mercenarios cubanos, de un total de 60 efectivos rusos que, se dice, murieron en esa acción el pasado 15 de febrero. Una de mis interpretaciones personales es que Vladimir Putin está buscando que las brigadas especiales de Cuba, las avispas negras, que ya están en Bielorrusia, acuérdate que hay un acuerdo de entrenamiento con ellas allá, que ya entren en el combate. Y, por cierto, recordemos que hasta el momento el régimen cubano sigue manteniendo el silencio sobre esos 17 habitantes de la isla que dijo haber detenido por esta supuesta red de reclutamiento de mercenarios dentro de Cuba para la invasión de Rusia a Ucrania. Una red de la que ya América Noticias reveló que algunos de ellos habrían sido liberados. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias.